En la Muni en Acción de esta semana, compartimos la alegría de cientos de vecinas que ya cuentan con un nuevo centro de madres. Celebramos la instalación de la primera piedra de los nuevos espacios públicos en la población René Schneider. Acompañamos a cientos de estudiantes extranjeros tanto Fagasta que recibieron una gran noticia que cambiará su futuro. Y festejamos a nuestros queridos maestros en el Día del Profesor en una ceremonia cargada de emociones. Esto y mucho más en la Muni en Acción de esta semana. Más de seis años tuvieron que esperar los vecinos de la población Villa Las Américas para celebrar la ampliación de su sede, un espacio que beneficiará a un centenar de vecinas del Centro de Madres 20 de julio. La Municipalidad de Antofagasta traspasó 13 millones de pesos para la construcción de la segunda planta de este centro, el cual será destinado como salón cultural para ensayos de grupos folclóricos, talleres de pinturas al óleo y talleres de manualidades, impartidos por el programa Arte y Cultura, un nuevo espacio que beneficiará a las familias de Villa Las Américas, no sólo con una nueva infraestructura, sino con actividades que potencien su desarrollo comunitario, social y recreativo. Esta iniciativa se suma a la inauguración en septiembre pasado de la nueva multicancha del sector, obra ejecutada por el programa de diseño participativo de la Municipalidad de Antofagasta y cuya inversión municipal superó los 134 millones de pesos. Nosotros estamos muy agradecidos de la alcaldera señora Karen Rojo porque ella ha visto los esfuerzos que hacen todos los vecinos y a base de eso nosotros lo hemos demostrado con ellos lo que se está haciendo en la población. Y por supuesto invitar a las mujeres, a los hombres de esta población a que se acerquen a este lugar que les va a ofrecer diferentes talleres relacionados con la cultura, las artes, así que lo invito a que vengan y conozcan más de las actividades que la Municipalidad está realizando aquí en el sector de Villa de las Américas. Las mujeres somos las fuerzas de nuestra ciudad. Con la colocación de la primera piedra, nuestra alcaldesa Karen Rojo, en compañía de los vecinos de la población René Schneider, dieron por iniciadas las obras de construcción de nuevos espacios públicos. Este proyecto contará con una plazoleta, iluminación, áreas verdes, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, además del mejoramiento de la multicancha, ampliación del escenario, camarines y la restauración del mirador. La población René Schneider es un sector emblemático de nuestra ciudad y hoy, gracias a las gestiones de nuestro municipio y después de esperar largos años, se da comienzo a este gran proyecto con los más de 1.500 millones de pesos aportados por el FNDR. Los más contentos con esta gran obra son los vecinos, porque podrán contar con un nuevo espacio para el ensayo y presentaciones artísticas de las agrupaciones de bailes religiosos. Un área para el Club de Rayuela y también para el Club Ferro Badminton. La verdad es que me siento honrado, me siento feliz de que, bueno, esto se materializó en octubre del año pasado cuando los consejeros regionales aprobaron el proyecto, que ya llevaba bastante tiempo en carpeta. Bueno, este es un proyecto tremendamente importante. La verdad es que esto se marca dentro de lo que nosotros denominábamos originalmente como los proyectos integrales. La verdad es que un proyecto también de alto impacto, que busca consolidar infraestructura de alto estándar para nuestros vecinos, con el objeto de que en un lugar se concentren, digamos, infraestructuras de diversos tipos. Así es, dando cumplimiento a un compromiso que nosotros hicimos con la población René Sinaide, de cambiarle la cara a un lugar que ellos anhelaban por más de 8 años, que es el mejoramiento de una plazoleta, tener juegos infantiles, máquinas de ejercicio, mejores áreas verdes, un lugar para poder compartir, lugar de esparcimiento. Pero en concreto hoy día hemos puesto la primera piedra, así que la empresa el día de hoy ya toma posición de este territorio y empieza a dar cumplimiento a este sueño tan importante para el sector en el norte alto de nuestra ciudad. Te invito a cuidar los espacios públicos. Para regularizar la situación migratoria a más de 2.200 alumnos de escuelas y liceos de nuestra comuna y con el propósito de desarrollar un programa que logre una mejor integración de todos los estudiantes migrantes, de manera que cuenten con todos los beneficios sociales a los que tienen derecho. La alcaldesa de Antofagasta y presidenta de la Corporación de Desarrollo Social, Karen Rojo, y el director nacional del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval, firmaron el convenio La Escuela Somos Todos. La ceremonia se realizó en el Liceo A15 Mario Bahamón de Silva, uno de los recintos educacionales de la CMDS, con una matrícula cercana a los 200 niños y jóvenes de diversas nacionalidades. Esta iniciativa permitirá que los alumnos tengan la oportunidad de regularizar su situación migratoria. Hasta hoy, ellos se encuentran con matrícula provisoria, no tienen root chileno y no pueden acceder a los beneficios que les permita una integración completa a la escuela ni a la sociedad, como alimentación, seguro escolar y pase para usar el transporte público. Asimismo, los establecimientos educacionales podrán recibir la subvención escolar como corresponde. La migración irregular no es un buen negocio para nadie. Nosotros necesitamos saber quiénes son nuestros migrantes, dónde están, qué es lo que hacen y qué trabajan, de qué tipo de abuso son objetos, a qué se dedican. La alcaldesa lo que ha expresado es su preocupación porque no hay una correspondencia entre el aumento de la población y las políticas públicas. Es un defecto del Estado chileno que no ha tenido con sus regiones una política adecuada en salud, vivienda, obras públicas, etc. El alumno que se integre a un sistema escolar debe contar inmediatamente con todos los beneficios. Accidente escolar, alimentación escolar, ropero escolar. Es un primer paso. Aún falta mucho más trabajo para realmente llegar a ser un país y una ciudad con el espíritu de inclusión. Tantos años teniendo dentro de nuestros establecimientos educacionales, en pleno centro, al lado de nuestras narices, niños y niñas que no accedían a una alimentación, que no accedían a la tarjeta nacional escolar. En el marco de la firma del convenio, el director nacional del Departamento de Extranjería, Rodrigo Sandoval, anunció que el gobierno presentará el nuevo proyecto de reforma migratoria para que sea debatido en el Congreso en enero del próximo año. Situación solicitada por la alcaldesa Karen Rojo directamente al Departamento de Extranjería y a la presidenta Michelle Bachelet desde el año 2014. Y eso nos perjudica poder postular para llegar a una educación superior. Y como sabemos aquí, la educación superior está demasiado cara. Yo creo que se va a facilitar un poco porque ya nos van a, a los extranjeros nos van a repartir los pases escolares, ya no nos van a cobrar la tarifa normal. La idea es de que todos, no importa que seamos peruanos, bolivianos, chinos, japoneses, lo que sea, ¿me entiendes? O sea, obvio, de que seamos todos iguales, así tengamos, pero no tengamos un documento. Este convenio va a permitir que 2.300 alumnos aproximadamente puedan contar con su matrícula oficial, puedan tener el gut chileno, puedan tener acceso a lo que el Estado está garantizando a todos los chilenos, como es tener acceso a la alimentación, o tener también un pase escolar. Así que estamos felices como municipalidad y como corporación de haber dado este ejemplo como país aquí en la ciudad de Antofagasta y, por supuesto, siempre con el único objetivo de transformar esta ciudad y de hacerla cada día más inclusiva y acogedora con aquellos que vienen a buscar nuevas expectativas. Todos los niños tienen los mismos derechos. En una ceremonia marcada por la emotividad y números artísticos de primer nivel, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, galardonó a un centenar de profesores quienes cumplieron 35 años de servicio profesional. La ceremonia realizada en el Teatro Municipal estuvo cargada de emociones, donde nuestra alcaldesa Karen Rojo destacó y agradeció la importante labor que cumplen nuestros docentes al enseñar día a día a nuestros alumnos. Estamos entregando un mensaje con mucho amor a todos nuestros maestros. Decirle que hoy día para nosotros es un día importante el 16 de octubre al homenajear la gran labor que están realizando los profesores, no solamente en nuestro país, sino también en nuestra ciudad, al entregar todo su cariño, todo su amor, dedicación a la pasión que es la educación. Son nuestros docentes quienes día a día son un verdadero ejemplo de vocación, sabiduría en la formación académica y moral de miles de niños de nuestra comuna. Una emoción que nos embarga porque realmente 35 años al servicio de la educación de nuestra ciudad. Bueno, me siento feliz. Creo que he conseguido una profesión muy noble, muy linda. Jamás me imaginé que me iba a dar tantas satisfacciones en mi vida. Muy emocionado, muy agradecido de Dios por haberme dado este don, este talento. Es realmente significativo. Si volviera a nacer, volvería a ser profesor. Nuestros profesores son grandes formadores de personas. Cientos de vecinos participaron en la primera versión de la Muni Contigo, una propuesta inédita que fusionó los diversos estamentos municipales, además de la Corporación Cultural de Antofagasta, Corporación Municipal de Desarrollo Social y la Corporación Municipal de Deporte y Recreación, en una gran tarde de diversión, con el objetivo de dar a conocer los servicios y beneficios gratuitos disponibles para los vecinos de Antofagasta. Las familias antofagastinas disfrutaron, bailaron y conocieron los programas y departamentos sociales de la municipalidad, instalados en diversos stands para toda la comunidad del sector norte de la ciudad. Fue así que en un solo lugar, como fue el Parque Nicolás Tirado, los asistentes pudieron recibir atención dental, cortes de pelo, solicitud de ficha de protección social, renovación y postulación a subsidios, atención del PAP móvil, además de disfrutar de una cancha de fútbol inflable, zumba, talleres de mosaico y manualidades en vivo a cargo del programa Arte y Cultura de la Dideco. En la entretenida jornada, las familias disfrutaron junto a sus hijos con los diversos monitores deportivos de la Dideco y CMDR, entregando lo mejor de la zumba y el baile entretenido, cerrando la participación de los estudiantes y profesores de la Escuela de Música de la Corporación Cultural de Antofagasta, con una fusión de música clásica con mucho rock, concluyendo con esta memorable jornada para los vecinos del sector norte de la capital regional. Y es algo muy bueno, un incentivo bueno para la población, es que se duerma en la persona en cuanto a lo... hace bien compartir con otras personas. Es una muy buena manera de que podamos vivir sano, de salir al aire libre, de disfrutar. Así es, hoy día estamos lanzando un nuevo programa que va a estar al servicio de la comunidad sábado por medio, de manera gratuita, en tres sectores de nuestra ciudad. Hemos partido en el sector de Nicolás Tirado, posteriormente vamos a estar en Enrique Ventura y finalmente en el sector sur de nuestra ciudad, en el sector regional. Yo a Montofagasta, ¿y tú? Una celebración muy especial tendrá el Festival de Colectividades Extranjeras 2015, con la realización de la trigésima versión de esta verdadera fiesta de la tradición antofagastina, convirtiéndose en una de las más antiguas e importantes del país. El Festival de Colectividades Extranjeras se realizará los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en el Parque Croacia con muestras gastronómicas, bailes típicos, espectáculos y la presencia de las reinas y reyes que representan a cada colectividad presente en nuestra ciudad. Los países participantes son Argentina, Bolivia, China, Colombia, Croacia, Grecia, Unión Árabe, Japón, Perú y, por supuesto, Chile. Invito a usted, vecina y vecina, que para este 30, 31 y 1 de noviembre se acerque al Parque Croata a poder disfrutar de la tradición de las diferentes colectividades extranjeras, porque es un día importante. Aprender sobre las otras culturas que nuestros antepasados años podían contribuir al progreso de esta ciudad. Nuestros abuelos fueron inmigrantes y ahora son antifagastinos que aportaron también a lo que es el desarrollo también de esta ciudad. También es algo muy gratificante compartir con las distintas culturas y a que uno puede aprender y puede nutrirse de ellas también. La gente colombiana es bien alegre, como todos bien lo conocen también. Gente que le gusta ayudar a los otros, es gente trabajadora. Yo creo que es lo que más resalta de la cultura colombiana. Esta fiesta multicultural también cumple una importante labor social al entregar aportes cada año a organizaciones sin fines de lucro que trabajan por la comunidad como hogares tancianos, casas de acogida, instituciones que trabajan con personas con discapacidad, entre otros. Ven a celebrar los 30 años del Festival de Colectividades Extranjeras 2015. Argentina, Croacia, Bolivia, Grecia, China, Japón, Colombia, Perú, Unión Árabe y Chile. Ven a disfrutar en familia de esta tradición antofagastina, gastronomía, folclor y cultura. Te esperamos del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Parque Croacia de Antofagasta. Invita, Corporación Cultural de Antofagasta, Corporación de Colectividades Extranjeras, ilustre Municipalidad de Antofagasta.